Música 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 Tranquilidad a la barra, por favor Deripate ahí La saca de cabeza La saca Jesús, la saca Justo aquí le hace Y va a patear y Se la tapó, señores Se la tapó, se la tapó Y el marcador vuelve a cero Vuelve a cero Gol, 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 señores Gol, 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 gol Y va a bobollón, bobollón San Juan de Luis Gancho Para acá van a ir conversando en San Juan de Luis Gancho Gol, 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 gol Gol de bobollón Y la pelota se fue Fuera del campo, nada más Bueno, así es Gol, la tapó, Ríos Ríos, Ríos Que tiene Ríos en el arco La experiencia de Luis Gancho Golazo de Calín Ahí está Ríos Se abraza Este deporte, muchachos La pelota ahí Uy, entró el rebote El rebote Se sobró La tenía Ríos Gol, 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 tranquilos Falta un penal, chicos Tranquilos Chico, tranquilidad Por favor, tranquilidad A ver, por favor A los delegados Sacar a la hinchada Del campo deportivo Acá tenemos El coteo Y falta uno, ¿no? Celebran así los chicos Agarren el micro, agarren el micro Gol Dos gritos Dos gritos Dos gritos Señora, por favor Escabe La canasta La canasta Y los amigos Del partido Morado No se presenten Para entregar la copa Y la canasta A ver, vamos a ir a la canasta Chicos, ¿ya? Me sacan Un poquito y tal Pon la copa Sí, sí, sí Ahora, sí, no más Sí, no más, sí, no más Sí, no más Sí, no más Un ratito, un ratito Chicos Hola ¿Dónde está? ¿Dónde está? 7, 9, 8, 3 7, 9, 8, 3 A la 1 7, 9, 8, 3 ¡Ay! ¡Dónde está! 7 Su cajita de leche No, mentira Su canasta, ahí están ¡Aplausos! 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 ¡Repártelo con toda la gente! ¡Aplausos! 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 Calín, ahí está Calín A ver En segundo puesto Su copita Para que llegue Por favor En segundo puesto Chicos ¡Aplausos! Sí Segundo puesto ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!